La Mesa del Más Allá, donde ya están puestos nuestros compañeros Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón, en la Mesa del Más Allá. Oigan, nos mandó saludar el doctor Lorenzo Meyer, que me aventé 40 minutos de platicada con él al principio del programa, y les mandó saludar. Y al final, cuando ya estábamos, después de hablar de quién sabe cuántas cosas, me dijo, oye, una pregunta, ¿por qué se llama La Mesa del Más Allá? Y tuve que darle vueltas y maromas y no sé qué tanto. Horacio, ¿tú sabes por qué se llama La Mesa del Más Allá? Pues yo me acuerdo, así ya en los orígenes de esta mesa, que viene, ¿te acuerdas que tú siempre hacías un viernes de una entrevista? Viernes de cubilete. ¿Cómo se llama? De cubilete. Y esto se transformó en La Mesa del Más Allá. Y me acuerdo que tú le pusiste La Mesa del Más Allá porque iba más allá de lo que, o sea, porque era una cosa, como somos realmente, digo, nosotros somos artistas, ¿no? Nosotros nos dedicamos al arte antes de ser diputada Ana Francis y pues somos artistas, estamos formados como artistas. Y yo creo que, yo creo que a ti se te ocurrió porque estas opiniones de nuestra mesa del Más Allá iban más allá de lo que puede opinar un politólogo, un historiador como Lorenzo Meira, que le mando todo el cariño y mi admiración y respeto, como siempre, que lo adoro. Yo ese hombre, eso es una eminencia. Y pues los periodistas que son, obviamente, que tienen una óptica muy especial, muy informada. En lo personal, pues yo me considero nada más un artista, ¿no? Y yo creo que ahí, creo que eso vino porque íbamos más allá de todos estos argumentos, de los argumentos normales y totalmente sapientes de un periodista o de un político o de un comunicador o de quien se dedica a esto, pues, ¿no? A la noticia, a los análisis de noticias profesionales. Yo no soy profesional en esto, así que me considero precisamente un intruso como artista. No sé, Fernando, cómo se considere. Fernando tiene más tallo y más colmillo que yo en la cuestión de conducción de programas, pero es una conducción de, son de programas no precisamente, pues, como el tuyo, pues, Julio, como los programas de análisis político. Van más allá, precisamente. Bien. Fernando Rivera Calderón, es usted profeta, autor del Ambiguo Testamento, así es que usted sí nos puede decir qué onda con esto del más allá. Le ruego que no vaya a decir que fue porque en alguna tortillería alguien dijo, no hay masa, ya. No hay masa allá. Es lo que decía. ¿De dónde salió esto, Fernando? ¿De dónde salió el más allá? Pues yo creo que, sin saberlo, porque creo que el nombre nos vino dado con nuestra asociación cuasi delictuosa que empezamos a hacer aquí en tu espacio, Julio. Sí, pero sí creo que todos practicamos de algún modo el masayacismo. El masayacismo porque llevamos nuestras tareas en la vida, nuestras pasiones a otros niveles y otros rubros. Horacio, tan solo como músico, llega más allá. Va más allá que un músico cualquiera. Estira la música, estira su talento y estira la emoción que le produce a cualquiera que lo escucha. Pero también le entra la política y también es un activista y también es un cuate que opina de todo con valor y con congruencia. Entonces va más allá. Ana Francis es una actriz de cabaret que en el cabaret ya iba más allá y que ahora también en el Congreso creo que está haciendo cosas que rompen con las viejas tradiciones políticas de siempre. Y en mi caso, pues creo que siempre he sido un masayacista desde hace muchos años. Y lo más curioso, Julio, porque tú también eres masayacista y siempre llevas el periodismo a otros límites y a otras fronteras. Curiosamente el masayacismo se practica para alcanzar el masacasismo del público. O sea, estamos desde el más allá para llegar al más acá, más profundo y cercano. Eso, no, no, no. Andamos, pero sí. Pero mira, ya está aquí con nosotros nuestra compañera Ana Francis, mora Ana Francis. Estamos en la etimología, la no sé cuántas cosas. ¿Por qué nos llamamos más allá? Aquí está la prueba. Bien, ya se fue. Ah, no, ya regresó. Aquí estoy, aquí estoy. Ana Francis, ¿por qué nos...? Es que el doctor Lorenzo Meyer, a quien entrevisté hoy, me preguntó al final, dijo, oye, ¿y por qué se llama la mesa del más allá? Y dime aromas y vueltas, no supe decir. ¿Por qué nos llamamos así, Ana Francis? Pues yo creo que porque somos ese tipo de personas que cuando no sabe qué decir, dice algo así como de, no, 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 pero es que es más allá. Hay que pensarlo. Hay que reflexionar. Y te pelas. Y te escapas con eso. Y te pelas, dices, voy a pensar. ¿Podríamos formar un partido del más allá, Ana Francis? No, pero sí me parece que podríamos formar la parte teórica del partido del más allá. Ya, ya la parte de ejercicio del partido me parece que le tocaría a la sección del más acá, como ya pudo comenzar a trazar, digamos así, a trazo grueso, Fernando Rivera Calderón. Entre el más acá y el más allá, digamos, el más allá sería la parte teórica, digamos, la parte ideológica, ontológica de un determinado partido. Y ya al más acá que le chingue. Muy bien. Me parece muy bien el marco teórico y todo este. ¿Están de acuerdo, Horacio, Fernando? ¿De qué hablamos? Sí. Espero que. Esperemos que el doctor Lorenzo. Ya haya quedado claro. Exacto. Yo quería titular a este capítulo, hablando de lo que estabas hablando hace ratito con Lorenzo, la excrescencia de las miasmas de esta semana, hijo, no está, pero sí tremenda, la excrescencia. Es que es una mujer que se llamaba Crescencia y que es trans, ya no es Crescencia, es excrescencia de las miasmas. O tenía asma y ya no tiene mi asma. Ya. Entonces hay que hacer algo así como la excrescencia de las miasmas de esta semana porque estuvo fantasmagórica, estuvo del más allá esta semana, hijo, malo. Bueno, pues vamos empezando. Empieza diciéndonos a qué te refieres con esas antiguas crecencias, ahora excrescencias, que tenían asmas y ya son miasmas. A qué te refieres con esas antiguas crecencias. Lo que es lo que significa ser de derecha y su su este la caricatura maravillosa de del Fisgón, de Lili Tellez. Bueno, es que todo, todo la 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 cómo van las corcholatas, cómo el presidente está retando a los a los este de una manera singular precisamente a estas figuras de los republicanos y al pueblo a no votar por ellos. Y bueno, que sí, ha habido tantas cosas que ya la entrevista, la entrevista que ha dado Noroña, obviamente, por su candidatura. O sea, todo eso es este es maravilloso. O sea, todo lo que pasa es maravilloso. Qué ir retando a López Obrador así de esta manera tan tan este tan 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 explícita, tan actuada, tan sobreactuada. Qué sé yo, o sea, son tantas y tantas y tantas miasma, excrescencia de las miasmas que yo no podía ni no sabía ni por dónde empezar. Horacio, Fernando Rivera Calderón, cómo ves esta este presentación de de personajes en el foro teatral que hace Horacio Franco? No, pues ya no se spoileó la obra completa. Pero mira, Julio, hasta tú le hiciste así este sabe cómo se llame. Sí, sí, ya ya ya. Miasmadero. Bueno, pues hasta aquí llega la mesa de más allá. Muchas gracias a todos. Ya que decimos. Hay mucho que opinar. Opinen ustedes. Yo nada más les puse. Yo nada más dije. Bueno, esto es lo que pasa. Estas son las excresencias. Ahora hay que ver cómo cómo se resparten las miasmas de la América. Vamos a hablar de fútbol o de alguna otra cosa. Pero en fin, Fernando, el temblor, el temblor, el temblor, el temblor, Fernando Rivera Calderón. Y ahora sí estuvo choncho, no? Pues fíjate que fue un terremoto, un sismo diferente a otros que hemos sentido en la Ciudad de México. Yo vivo hacia el sur de la ciudad y fue un temblor muy breve, pero fue como un brinco, un salto de la tierra. Se sintió bastante fuerte, pero además vino acompañado de un rugido de un. Es difícil que uno pueda escuchar a la tierra hacer ruido cuando tiembla. No, esta vez fue un sonido notable. El rugido sonar del temblor, el sonoro rugir del temblor, mi querido Julio. Ay, Diosita. De ahí viene la frase, porque esto lleva muchos años pasando desde antes de que hubiera alerta sísmica. Y luego lo que se me hace bien loco es como personajes como que andan ahí en las redes, no entienden que la alerta no puede sonar si está en el epicentro, está en el mismo lugar donde uno vive. Yo quisiera explicarlo de una manera más sencilla. El que primero lo huele es el que debajo lo tiene. El temblor, se refiere a ese temblor. El temblor, el temblor. Y sus expresiones sonoras y olfativas. Híjole, estamos muy elegantes en esta ocasión. Ana Francis, rescátanos, por favor, y mete algún tema político así que nos permita retomar el... Mira, ya se fue. No, ya, mejor se fue. Sí, sí, ya. Ya ven, ustedes tienen la culpa. Horacio, la dejaste sin materia de trabajo. La dejé sin litis. Sin litis. Hoy debo decir que más que la mesa del más allá está apareciendo esto la carabina de Ambrosio, Julio. No sé qué vamos a hacer para salvar este programa. Sí, 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 tenemos que inventar algo. Este, a ver quién quiere... No, yo quería dos cositas rápido decir. Una, una, sobre el libro nacional la vez pasada. Sobre mi reflexión sobre que el libro nacional es un himno bélico. A ver, mucha gente me reclamó en los comentarios de los videos de YouTube. Y sí tiene... A ver, yo cuando estoy afuera de México, o incluso en una ceremonia y oigo el libro nacional, siento bonito, es un himno con el cual crecimos desde niños, desde bebés. Nos lo ponen en nuestro... Es un lábaro patrio, es un símbolo patrio maravilloso. Sí, nadie dice que sea feo, nadie dice que sea horrible la música. Es una música del siglo XIX, que incluso muchos compositores italianos como Botecini, un gran contrabajista del siglo XIX, vino aquí a concursar al himno nacional. Y no ganó, ganó Gémino Noi, Bocanegra, que fueron los que compusieron el himno. Bueno, pero es una música linda del siglo XIX, muy representativa, pero el himno es bélico, o sea, el texto es bélico, sí. Bueno, incluso la segunda estrofa, Mací Osare, un extraño enemigo, no me acuerdo si es esa, Profanar con su planta a tu suelo, sí creo que sí es ese. O no me acuerdo, hacían referencia que ese es más bonito y menos bélico. Bueno, no importa. Se siente bonito oírlo, es nuestro, no digo que no, pero es bélico. Nada más, hay otros himnos que hablan de los pueblos, de las bellezas geográficas de los países. Yo no digo que el himno se deba abolir, no, no más que sí es bélico. Eso, por una parte. Y por otra, lo de la canción famosa que no conozco. Bueno, había una señora, que la voy a mencionar, ahorita porque se le saqué la foto, se llama Benita. Y Benita me dice que qué, fíjate que qué horror, terrible Horacio, como siempre. No conocer la canción sin miedo no es casualidad, es la actitud superflua masculina frente a los feminicidios. A ver, le voy a decir a Benita, se llama Benita López. Le voy a decir más rápidamente. A ver, Benita, ¿usted conoce la misa Selafachaipale de, de, de este, de cómo se llama, de Guillom Dufay? ¿O conoce la misa, la misa, no sé, la misa Prodifuntis de Aokegem? Entonces, si no las conoce, usted no es católica y no cree en Dios. Entonces no tiene por qué decir que cree en Dios. Imagínense, o sea, yo soy súper feminista, yo soy súper por derechos de la mujer, de las mineras, hombre, yo como gay, como hot, como maricón, pues tengo que estar obviamente congruente con lo que he pedido a la sociedad durante años. Es un trato igualitario a todas las minorías, mujeres y minorías sexuales, etcétera, etcétera. Indígenas, gente en condición de calle, etcétera. ¿Cómo por no conocer una canción voy a ser, como dice esta señora, mi actitud superflua masculina por no conocer una canción? ¿Conoce usted la pasión según San Mateo, señora Benita? No la conoce, entonces usted no es católica, usted no es creyente. Imagínense que voy a, o sea, es verdaderamente muy superficial el análisis que algunos hacen o los comentarios. Entonces, también nos han criticado mucho, incluso a Fernando y a Ana France, por cómo nos vestimos en la mesa del más allá, ¿no? Oye, no, pero yo por eso no los leo. No, yo sí lo leo porque hay muchas flores, hay un montón de flores de gente muy linda, pero hay mucha gente que no entiende que somos artistas, punto. Y yo como artista me voy a vestir como a mí se me dé la gana. El día que voy a una ceremonia solemne del Palacio Nacional me pongo un saco, obviamente, me pongo un saco y me pongo bien. El día que voy a tocar en viesa me pongo como yo, quiero una camisa, traía una camisa muy bonita e indígena abordada. Ahorita estoy en mi casa y estoy platicando con cuates, amigos a los que quiero entrañablemente. Y ya nada más estamos hablando de política, no tengo por qué ponerme un saco y una corbata, ¿no? Creo. Oye, ya podemos ponernos como Francisco a la bastida de me han dicho quisquilloso, me han dicho superfluo, me han dicho bueno ya. Músicamente la vestida de todo eso. Fernando Rivera, ¿a ti cómo te define la música, tus gustos, tu ropa, tu presencia? ¿Por sus gustos y sus ropas los conoceréis? Pues, más que por la... a mí la música me define mucho los ritmos más que las ropas y los gustos. Creo que incluso a veces empatizo con muchas personas por los gustos musicales que tenemos. Bueno, Horacio lo sabe también y parte de nuestra amistad tiene que ver con el gusto enorme que yo tengo de la música barroca y de la música clásica en general. Aparte de que me guste, pues, la música contemporánea y lo que se escucha en todos lados. Entonces, sí, creo que la música es una... dime qué escuchas y te diré quién eres porque finalmente la música es una de las muchas cosas con las que nos nutrimos. Y así como lo que comemos nos define, pues, también la música creo que puede hacerlo, incluso creo que puede hacerlo mucho más honestamente que el vestido. Porque recordemos ese bonito análisis, no me acuerdo si era de Humberto Eco, que rebatía esa vieja frase de el hábito no hace al monje y hizo todo un análisis semiótico que decía el hábito sí hace al monje. Porque en estos tiempos, en realidad, si te disfrazas de policía, eres un policía, ¿no? O si te disfrazas de... ¿Cuántos periodistas disfrazados de periodistas andan por ahí sembrando fake news? ¿Cuántas personas, médicos disfrazados de médicos, andan por ahí operando gente y dejándola mal? O políticos, ¿no? O ministros disfrazados de ministros. A ellos que les encanta el disfraz, además, ¿no? Como a los papas, a los ministros, traer sus togas, sus birretes, sus capas. Entonces, bueno, yo me voy más por la música. Las afinidades musicales me permiten saber más o menos por dónde va la sensibilidad de una persona. Y no se va uno con la pinta de cómo va vestido, cómo va peinado. Porque hablando de esas cosas, a mí siempre me regañan de que si no me baño y de que soy muy grosso y eso. Y pues en realidad nada más no me peino, pero pues sí me baño todos los días. Ahí está, ahí está ya la confesión. Ana Francis, ahí está diciéndolo ya. Volví. Ana Francis que está de regreso. Ana Francis, confiesa, ¿por qué te fuiste? ¿Ya te pareció que lo que estábamos diciendo era, como dicen, un debraye total? Ya estábamos. ¿Por qué nos abandonaste? Pues es que me fui más allá. Muy bien con el más allá. Crucé la calle a ver si acá pescaba mejor el internet. Y sí, mira. Y sí, ah, mira. Aquí estamos. Aquí estamos. Ahora estamos ya en esta etapa en la cual no hayamos qué hacer después de la enorme descripción que hizo Horacio de esa realidad política. Pero tratemos de ir. No, pero yo sí quiero hablar de los mianmas. Hay que hablar. Porque me tocaron varios, porque esta semana en el Congreso tuvimos uno muy bello, Julio, que fue la sesión del martes en donde hubo una votación importante. Y entonces los panistas mandaron golpeadores para cerrar el Congreso y que no pudiéramos entrar para hacer la votación. Entonces nosotros entramos por una puertita. Y entonces, evidentemente, pues juntamos el quórum y todo, etcétera. Y luego pues ellos llegaron, cuando se dieron cuenta de que ya estábamos adentro, dijeron, no, no, pero que nos dejen entrar. No, ser así de güey. Entonces, pues díganle a los que mandaron que abran para que puedan entrar. Entonces, y estuvo intenso entrar porque sí entramos por una puertita, pero nos habían cerrado tres calles y tal. Entonces, como afortunadamente yo siempre traigo en el coche pues diversas cosas preparándome para cualquier circunstancia, pues me puse mi sudadera con gorrita, lente oscuro. Y entonces me acerqué así de, ¿no? Nomás me le apersoné al policía que estaba de la entrada, así de, soy yo, déjeme pasar. Y rápido me les pelé porque a varias de mis compañeras sí les tocaron jalones de pelo, jalones de mochila, patadas, etcétera. Oye, Ana Francis, pero viste el zainete, Ana Francis, ¿viste el zainete de la del pan? Todo lo que hizo, todo lo que dijo fuera que a ellos no los dejaron entrar y los agredieron. Claro, que era ridículo porque ellos mandaron, además, Julio, ¿por qué sabemos que son los mismos? Bueno, porque algunos vecinos vieron a algunos de ellos en, ahora que se los mandaron a la explanada de las, de la Benito Juárez, porque fueron, me parece que estaban haciendo una conferencia de prensa sobre la recabación de firmas, de la revocación de mandato, etcétera, etcétera. Y entonces les mandaron unos golpeadores y entonces varios de esos estaban acá. Y luego fue muy bonito, Julio, porque en la mañana tuvimos la comparecencia de Lía Limón, que tenía a sus fans. Que eran los mismos de los fans de la tarde de Mauricio, digo, de Santiago Taboada, con el mismo equipo de sonido y todo. Entonces, pues, la utilización de los recursos se las tenemos que reconocer. O sea, utilizan a los mismos fans todo el día. Mismos que a la mañana siguiente son los bloqueadores para impedirnos entrar al Congreso. Con el mismo equipo de sonido, la misma camioneta que llevaba el equipo de sonido, todo. Muy orgánico, tan orgánico como los desayunos de Fernando Rivera Calderón. Ándale, muy bien, qué bueno que nos vas a decir. Namasté. Namasté. Horacio, Horacio, perdón. ¿Querías decir algo, Horacio? No, no, no. Horacio, específicamente en el tema de todo lo que planteaste, yo te pregunto. ¿Ves al presidente López Obrador en una postura más guerrera, más beligerante, a partir de aquel domingo de Mérida, en el cual tuvo un desvanecimiento, como él lo reconoció, temporal, luego? Pero a mí me parece que a partir de entonces ha sido vertiginoso el ritmo político y que el propio presidente tiene una postura política más echada para adelante, más directa, más controversial, Horacio. Está aprovechando el tiempo totalmente en cada mañanera. O sea, no da pasos en Guarache, no dice hoy las verdades que reveló económicas. Y eran datos de Bloomberg, eran datos del Inegi, eran datos sobre las cuestiones económicas. O sea, si la oposición por lo menos no reconoce o no se queda callada diciendo con estas falsedades de que México es un fracaso y que nos está llevando a la fregada como país, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a López Obrador, ¿no? Entonces, si la oposición no ve estos datos, ¿no? Que son datos no de él, son datos duros y fehacientes, ¿no? Entonces ya cada vez se desvanece más. Entonces, yo creo que todas estas cosas, incluso el hecho de haberlo mostrado él mismo personalmente, no el secretario de Hacienda, no la secretaria de Economía, no él, con todos estos datos. El hecho de ponerse así al tú por tú con quien puede ponerse al tú por tú, que es precisamente la gente a la que no se le tiene que dar nota diplomática a través de la Cancillería, que es a estos mequetrefe senadores norteamericanos, ¿no? Que están en verdad dando patadas de ahogado también, politiqueros. El hecho de hablar así de la Corte, de un sistema de justicia tan disfuncional y tan tremendo, y usarla, esos calificativos que usa contra la Corte. Todo eso que lo hace, lo está haciendo diario, sí está con la espada desenvainada desde que regresó de su convalescencia, porque está aprovechando el tiempo y porque dice, a mí no me van a callar y no voy a dar un paso más sin huarache y no voy a, o sea, está defendiendo lo que tiene que defender, que es precisamente ya el plan C. Ahora sí, este plan que finalmente va a empoderarlo todavía más, el 80% en las encuestas de popularidad de López Obrador, pues no es que, no es que no, 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 no son vanas, no son fatuas, no son, no son, este, no son, no son memeses, no es una memes, es algo fehaciente, es algo real, finalmente, ¿no? Que lo está demostrando. Entonces, obviamente, esto lo está empoderando cada vez más a que trascienda. Lo que él quiere ya no es ser el protagonista, porque mucha gente también en los chats y en todos los, los comentarios que he visto, si el presidente es muy protagónico y tiene, quiere tener demasiado poder, pues no, ¿cuál poder? O sea, si hubiera tenido poder, la Corte se hubiera supeditado a lo que él hubiera pedido o el mismo Congreso o lo que ustedes quieran, pero está ahorita tratando de afianzarse a 20 uñas la cuarta transformación para que siga en el siguiente sexenio, quede quien quede. Y eso a mí se me hace una cuestión de mucha salud mental, pero sobre todo de mucho amor al país, nada más a lo que está haciendo por el país. Y Julio, ¿puedo decir una cosa? Claro, claro. Y hay una cosa bien interesante del presidente que es el genio de la mnemotecnia, espero estar utilizando bien el término. Es decir, ya todo mundo sabemos qué significa el plan C. Ya le puso nombre a una acción específica que falta, o sea, me explico, híjole, y es muy listo. Justo estaba viendo el, hay un eslogan de Alejandra del Moral en el Estado de México que es, creo que es unir para resolver. Y creo que uno lo lee y dice, ay, Diosito santo, ¿quién no habrá sido tu publicista? O sea, que no se entiende como, o sea, es como, ¿no? Y eso es muy interesante de cómo, porque esas son cosas del presidente, pues, son de cómo le va poniendo nombre a las cosas, de cómo va haciendo la narrativa de las cosas, y cómo le puso nombre al contratiempo, ¿no? El plan C, ya no más. Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, estaba yo poniendo por aquí, ah, este tuit de Keichi Morisato, que dice, pues si ya lo estaban cafeteando, ¿cómo no ser más belicoso? ¿Y qué opinas, Fernando? ¿Está subiendo el presidente las rayitas al volumen realmente? ¿Cómo ves esta postura, que yo creo que es posterior, sobre todo después de lo sucedido en Mérida, en la que veo un presidente mucho más directo? Fernando. Sí, yo lo veo, este, como muy prendido, como con, pues, cierta, como un poco incendiario, incluso en algunos comentarios, o sea, como, esa contención que de repente muestras en ciertos temas, creo que últimamente no, lo noto en modo campaña, pues, a cabo de la mañanera, puso un fragmento de un discurso que dio, y que, bueno, pues parecía un discurso de campaña, ¿no? Literalmente muy encendido, muy prendido, muy convencido, y bueno, pues creo que está siendo la tarea que, básicamente, está siendo más él que nunca, sabiendo que, pues, ya está en su etapa final, y que lo que va a dejar es más bien, pues, este sendero moral, ¿no?, de sus evangelios o parábolas que va diciendo todos los días, y que va tratando de sembrar, pues, no solo entre la gente a la que le habla, sino también entre los, las corcholatas, los candidatos probables a la presidencia, ¿no? Está dejando ahí como su ideario muy, muy claro, y me gusta también, pues, esta cosa que me ha recordado la marcha de las letras de Cricri, ¿no?, de cómo vamos pasando del A al B, y del ABC, pero me encanta porque este ABC, en el 2024, se puede convertir para la oposición en un SOBC, y creo que no calcularon, no calcularon lo que estaban haciendo al bloquear estas iniciativas de reformas en el plan B. Bien, Fernando. Ana Francis, ¿cuál crees que es el momento más crítico de la oposición que le esté favoreciendo al proyecto 4T? Esto, el cierre de la corte ante el proyecto del plan B, la reforma energética, ¿cuál es el punto que tú crees que le vaya a tener mayor costo a la oposición a la hora de las urnas? Ay, no sé, Julio, porque me ha sorprendido mucho, leí esta semana, ¿no?, salió un dato de la aprobación del presidente del 80%, que pareciera que justo ante cada, o sea, que la oposición ya perdió esta capacidad como de colocar algún tema, pareciera que en todos, que ya no se les confía. Entonces, incluso si dijesen algo que sea verdad, ya es como Pedro y el Lobo, pues, ¿no?, ya es difícil como de creerles. Pensaría yo, pues eso, la verdad, que el gran error de la oposición ha sido apostarle a la mentira todo el tiempo, porque es muy difícil ya de dialogar, pues no es muy difícil de hacer nada, porque parten de la mentira todo el tiempo. Entonces, pues no sé, no sé cuál habrá sido como, o sea, creo que otro de los grandes errores ha sido la serie de agrupaciones que han estado inventando, pero se reinventan, pero todos unidos, pero todos juntos, pero somos estos ocho, pero somos estos quince, pero es la florecita de colores, pero todos con Claudio X González, pero salió un sketch el otro día del derecho de mandar, bastante bueno, en donde está Santiago Krill echándose un speech y está Claudio X, este, como en el apuntador, pues, como diciéndole lo que tiene que decir. Entonces, un sketch de carpa de toda la vida en donde el güey que está en el apuntador el güey que está en el micrófono, pues de pronto le habla a la esposa y contesta el teléfono y dice, este, no voy a llegar a cenar, no sé qué, y entonces el tarado que está repitiendo dice, no voy a llegar a cenar, y no, ahí ya está como el efecto cómico. Y jala riquete bien, la verdad es que lo hacen muy bien, pero la reflexión aquí viene a que si eso ya está diciéndose hasta en el derecho de mandar, es fuertísimo, Julio, es fuertísimo, no, no, o sea, ya cuando ni a Televisa le interesa fingir tantito, está cañón. Ándale. Así es. Horacio, ¿qué le recomendarías a la oposición si fueras analista político, estratega de alta facturación? Dirías, ¿qué debe hacer la oposición? Mira, voy a concatenar esto con un comentario muy interesante, muy, muy interesante de Ofelia de El Sinor, porque es alguien que escribe, tal vez es su seudónimo o no, pero mira, ella dice, y el plan C incluye a Guadiana, en Coahuila, a Mario Delgado, porque Mario Delgado está obligando a los precandidatos a ir a apoyar y que no lo haga es traidor al movimiento. Bueno, a ver, Ofelia de El Sinor, el plan C no tiene nada que ver con la elección que viene ahora en Coahuila y en el Estado de México. El plan C es una cuestión que viene el año que entra. Entonces, no hay que traslapar, no hay que suponer ni presuponer. El plan C, además, es una cuestión del Ejecutivo, no de Morena, ¿ok? No de Morena. Estemos o no, yo no estoy contento con cómo está la elección, cómo están los candidatos en Coahuila. A mí me parece un gran error lo que hicieron. Lo voy a considerar un gran error histórico para Coahuila, pero ahora sí que es una cuestión de Morena, que Morena, en este sentido, no es lo que está proponiendo López Obrador para el año que entra. Esa es una cuestión de una iniciativa de reformas constitucionales a un Congreso nuevo. Además, entonces no confundan, por favor, entiendan, tiempos son tiempos. Y voy a esto ahora, la oposición, ¿qué le recomendaría yo a la oposición? ¿Y qué le recomendaría yo a Morena? La oposición no tiene una cuenta fuerte. Si las dos cartas fuertes son Santiago Krill y Lili Tellez, pues obviamente los dos no tienen por dónde. O sea, Santiago Krill, con todo el respeto que me puede merecer como político y con toda la trayectoria que tiene, es un político el cual ha cometido muchos errores, ha tenido muchos errores, ha tenido mucha cola que le pisen, pero sobre todo nadie ha votado por él. Y Lili Tellez, pues ya sabemos que es su desequilibrio emocional y mental, o alguien que le está pagando para que aparente eso, ¿no? Entonces le está dando cada vez más descrédito a mucha gente incendiaria o que no tiene idea de cómo está funcionando el país actualmente, es a la que convence, o mucha gente resentida, o mucha gente que se arrepintió de votar por AMLO. Yo tengo amigos incluso diplomáticos que están muy enojados con este gobierno que votaron por López Obrador y que están muy a disgustos de cómo se están llevando las cosas en cancillería, en la cuestión de nombramientos de embajadores, etcétera, etcétera. Pero eso no importa, o sea, no importa para la realidad que vive el país, o sea, importa en el microcosmos de cada dependencia, de cada secretaría. Si no debe haber esa corrupción, no debe haber amiguismo, no debe haber nada de eso. Y si lo hay, yo no me he enterado así más que a cuentagotas, pero si hay en lo general, de veras, ya pónganle frenos, señores secretarios de Estado, señores subsecretarios, pónganle freno a esas cosas, porque no debe haber lo que había antes. Los mandos medios y los mandos bajos tienen de veras que acabar con la corrupción que había y con el amiguismo y con el hipotismo. Bueno, ya sabemos, espero que así sea. Pero a la oposición, la oposición fue la que trajo estas prácticas. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a la oposición? Pues que tenga un argumento realmente bueno, sólido, válido, crítico, constructivo, que dialogue para que finalmente, que dialogue con la presidencia, con el gobierno actual, para que finalmente haya algo fructífero, para que vaya a colaborar con un, colaborar y con dialéctica y con argumentos, no con mentiras, se construya precisamente una, un nuevo sexenio el próximo. Y obviamente, sí, con este, no sé, yo le recomendaría a la oposición que, que en verdad calme un poquito y no sea tan incendiada y tan, tan falsa, pues, ¿no? Porque no van a llegar a ningún lado, lo único que van a hacer es, 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 es seguirse, echarse, seguirse tirando balazos al pie. Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, le ruego que se ponga usted en personaje, se asuma como un alto estratega de la política, de las elecciones, y que nos diga que le recomendaría al señor Constitución, Santiago Krill, o a Lili Telles, que habla como estamos hablando aquí, pero cuando va a sus terruños sonorenses, que es pocas veces, pero cuando va, se pone a hablar de a tiro, así como norteña, todo diciendo las cosas para un lado y para otro. Entonces, ¿qué les recomendaría a usted, Fernando Rivera Calderón? Pues, mira, Julio, si tuviera un poco menos de escrúpulos, este, que, que, creo que primero les cobraría una muy buena lana, para decirles que van a toda madre, que sigan así, que lo están haciendo muy bien, que Lili Telles va muy bien, que la gente cada día la quiere más, que Santiago Krill, con ese carisma y esa, pues, no sé, esa cosa tan espontánea que él tiene, pues está avanzando, pero a paso firme, y creo que me la podría pasar un buen rato choreándolos, porque además les encanta escuchar eso, les encanta el autoengaño, y les encanta pagar dinero a lo menso, ¿no? Es como la, el estilo Claudio X González, de no sé qué hacer con mi dinero, entonces voy a gastármelo haciendo grupos que no sirven para nada, pero tengo mi fiesta cada 15 días, cada dos meses. Si fuera un doctor, entonces sí les tendría que recetar, como pues unas cucharaditas de realidad, de humildad y de honestidad, y de algunos jarabes y grajeas y gotitas, ¿verdad? Pero creo que me gusta más esta vertiente de estratega político, Julio, así que desde aquí ofrezco mis servicios a todos los congresistas, legisladores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, con todo gusto les doy una asesoría, y les ayudo a seguir en este camino de éxito, hasta arriba, papá, sí se puede. ¿Dónde tendrías que localizarte, Fernando? ¿Qué sería? Monochoro, arroba, rollo.com, ¿o cuál sería? Monochoro.com, es mi agencia de estadística, encuestas, y asesoría política, y no, no, o sea, se van a salir felices, porque además, pues no tengo la voz de Alasraki, que ya ves que, o sea, podrá atender, les funciona, pero tener que oír su voz así todo el día, debe ser espantoso, ¿no? Hasta para él mismo, yo creo, debe ser horrible escucharse. Oiga, Fernando, y podemos contar ahí con servicio de encuestas, que podamos ahí manejar los números y la colocación, y va subiendo el candidato de oposición, y todo eso se puede tener también. Por su pollo, papá, encuestas, para que salgas como tú quieres, en el lugar que tú quieres, que te veas bonito. Como te gusta, papá, así vas a salir. Guapo, como tú la quieres. Sí, no, no, ¿para qué nos andamos? Yo le ofrezco a la oposición, una estrategia política que los va a llevar a sentirse muy bien hasta que sean las elecciones. Pero de aquí a allá van a estar, mira, a todo. Oye, pero qué bueno que es, qué bueno que se quedó Alito en el PRI, pues esa es la tumba del PRI, ahí está. Pues es que van muy bien, te digo que van muy bien. Yo estoy dispuesto a decirles eso. Ana Francis, ¿qué recomendaciones como estratega política darías en este, en este, en esta situación? ¿Qué recomendación hipotética a la oposición y a sus principales candidatos? A April, a Lilia, a Enrique de la Madrid. No, pues creo que mi principal recomendación es que sigan por donde van y que contraten a Fernando a Monochoro para sus campañas. Pero, este, porque van muy bien. Pero fíjate que el otro día me, me decía mi esposa, y con toda la razón, me decía, ¿pero no te preocupa que no haya oposición? Pues la verdad, sí, Julio, claro que me preocupa que no haya oposición. Los momentos en donde se puede discutir, dialogar, ahorita, por ejemplo, estamos en las comparecencias de los alcaldes, y de los nueve alcaldes de la oposición, yo te podría decir que hay cuatro gángsters, y cinco conservadores con quienes se puede trabajar. Entonces, es un abismo de diferencia, pues, cómo se presenta un gángster y lo que está haciendo, y cómo se presenta alguien que está trabajando, con quien puedes tener todas las diferencias del mundo, etcétera. Pero entonces el diálogo que se da, etcétera, con algunos otros diputados y diputadas de la oposición con quienes se puede platicar, hay un diputado del PRD con el que converso a gusto, a gusto, el diputado Gaviño, que sabe mucho de legislación, que tiene toda la experiencia del mundo, que ideológicamente estamos bastante en el mismo lugar, aunque tenga él sus alianzas innombrables a veces. Pero eso es bien bueno, Julio. Cuando eso pasa es bien bueno, porque entonces lo escuchas, escuchas a las personas que conservan como esa dignidad en la oposición, pues cuando hablas las escuchas y dices, a ver, de esto de lo que está hablando, que está mal esta cosa que estamos diciendo, que está bien, ¿qué parte tiene razón? Vamos a echarle análisis, vamos a ver, no sé qué, pues, ¿no? y eso vale muchísimo la pena. Entonces, si es preocupante que no haya, ya en serio, ya en serio, en serio, en serio, si es preocupante que no haya oposición, yo pienso que es probable que nos aventemos unos años, si todo va como va, en, o sea, si me pongo pitoniza, y todo va como va, pienso que nos vamos a tener que aventar unos años muy retadores, con una oposición interna, es decir, con una discusión interna interesante dentro de las izquierdas, y que el gran reto va a ser, pues, la autocrítica, pues, ¿no? Como la autocrítica y el seguir trabajando. Sí es muy preocupante que no haya oposición, es bien preocupante, ya en serio. Ahora, el problema es que la que está no da para más, o sea, por más que intervenga Monochoro, no hay de dónde, no hay de dónde, porque originalmente no hay de dónde. Bien, Ana Francis, Horacio, y bueno, tocando este tema de la autocrítica, ¿qué pensar con la propuesta que está caminando del plan C, que es el voto acrítico, diría yo, de los candidatos que presenten Morena y sus aliados, para el 2024? Es decir, el voto parejo, votar parejito por todo lo que se venga, bajo el argumento político entendible, desde el punto de vista de quienes lo promueven, de que hay que tener una mayoría calificada en 2024, pero al mismo tiempo, pues, la historia y la experiencia de estos años, me parece a mí, muestran muchos saltimbanquis oportunistas, traicioneros, explícitos o implícitos, en que se amparan bajo las banderas de la 4T de Morena, que llegan al poder, y que son impresentables e independibles. ¿Votar parejo en 2024, o seleccionar críticamente, Horacio? Mira, voy a contestarle una, con esta pregunta, porque es muy interesante, porque hace ratito me dijeron, una usuaria aquí del chat, me dijo que cantiflé, es que tenía yo la idea, y no la pude decir, de lo que dijo Lorenzo Meyer precisamente, hace ratito, que son palabras muy sabias, de alguien, en verdad, que sabe lo que dice, en un partido político, no hay democracia, y lo dijo así, categóricamente, y estuve total, tú también estuviste totalmente de acuerdo con él, en un partido como Morena, obviamente que sabemos que Morena, ya no es el movimiento, aunque sigue teniendo en sus bases gente tan valiosa, como Díaz Polanco, como el Fisgón, etcétera, la misma Citlaly, etcétera, etcétera, pero ya se convirtió en un partido más corporativo, Dices ya no es el movimiento original, que sigue conservándose a partir de esas bases, sí, pero tú mismo lo has dicho ahorita, o sea, hay mucho intruso, hay mucha gente que no tiene por qué estar ahí, hay mucha gente que le está haciendo mucho daño a Morena, no la candidatura de Guadiana, por ejemplo, le está haciendo muchísimo daño a Morena, y no lo vamos a negar, y todas esas decisiones que ha habido, todas estas, la decisión entre Ackerman, y versus, versus Citlaly, y Magdalena, no, entonces, han sido dolorosas, para, yo que no estoy en Morena, yo que no soy militante, porque no creo en ningún partido político, ni creeré nunca, pero, sí duele, sí duele, porque empezó siendo un movimiento muy genuino, creado por una serie de personajes, empezando por el presidente, pero, obviamente, es bien peligroso, lo que está pasando, porque en un momento dado, es peligroso, y no, cuando, en un momento dado, si el año que entra, hay decisiones, y hay definiciones, y los que se tienen que ir, se van, como oposición, qué bueno, pero ya probaron, ya probaron, el, podríamos decir, las miles de un partido, que sí, finalmente, está viendo por el pueblo, o está tratando de ver por el pueblo, que esperemos que sea genuino y cierto, los que, los que sí ven por el pueblo, los que no, va a seguir habiendo, estos en el PRI, en el PAN, siempre los ha habido, siempre ha habido gente, malévola en todos los partidos, por eso Lorenzo Meyer lo dice con todas sus letras, no hay democracia en un partido político, y cada quien funge, o cada quien funciona, en base a sus conveniencias, el problema, es que cuando tú funcionas como funcionario, o como corcholata, o como candidato a la presidencia, o como lo que sea, en base a tus aspiraciones, y no a las de un país, como creo que sí, López Obrador lo hizo durante tantísimos años, y tres veces que concursó por la presidencia, hasta que ganó esta vez, obviamente ahí tienes todas las de, las de ganar o de perder, es como tú cabes tu tumba, o tú precisamente construyas tu silla en el cielo, como yo creo que López Obrador lo está logrando, aunque aquí por ejemplo, otra vez lo mismo, los mismos detractores de López Obrador, que me llevo muy bien con ellos aquí en el chat, están diciendo que sí, López Obrador, que ya logró que la oposición cavara todas las leyes, que quiso, pues sí, las cavó, pero a costa de qué, a costa del prestigio de la Suprema Corte, a costa de que le saquen los trapitos al sol, a la Suprema Corte, de esta manera tan cruda, y que verdaderamente los ciudadanos quedemos asqueados, de esos privilegios que tienen los ministros de la Corte, y que digamos, no, ya no, por favor, o sea, por favor, un plan C, para que finalmente haya una mayoría, una mayoría de Morena, de un partido que sí va a poner, finalmente va a aprobar lo que, las reformas muy necesarias, que la Constitución diga, no como, bueno, también lo de Noronha, lo que dice Noronha últimamente, que él propone, un nuevo constituyente, también es interesante, pero eso duraría más, eso sería como más lento, y más aletargador, yo no sé, imagínate, imagínense un nuevo constituyente, ahorita a estas alturas, y con la oposición tan incendiaria que hay, y luego los ministros de la Corte, no hombre, van a echar todo para atrás, todo para atrás, yo creo que necesitamos un plan C urgente. Como pasó en Chile, por ejemplo, sí. Justo yo quería hablar del caso chileno, porque sí, evidentemente el plan C, es decir, este voto masivo, que no es que no haya sucedido ya, pues finalmente cuando ganó López Obrador, fue un voto verdaderamente voluminoso, no solo para el presidente, sino para todos los que estaban jugando en ese tiempo candidaturas, pues siempre tiene un riesgo, sin duda se arriesga, porque hemos visto que en este proceso, en esta historia muy veloz y sorprendente del partido Morena, como parte de este gran movimiento, pues sí ha llegado muy pronto a un lugar que a otros partidos les ha costado décadas, ¿no? Varias décadas. Entonces creo que sí se ha colado mucha gente que, pues a muchos, sean o no de Morena, pues nos parece incómodo, porque son las clásicas rémoras de un partido que está en el poder, y que tiene el presupuesto y donde está todo. Y bueno, pues todos sabemos y hemos visto personajes que realmente han dañado mucho al movimiento, y que incluso muchos descaradamente se han salido y lo han traicionado. El problema es que el gran contrapeso que puede representar la Suprema Corte, en realidad lo único que está logrando es paralizar todas las reformas, y todos los avances que podamos tener, y que todas las propuestas que se hacen del presidente, pues las está frenando, las está bateando, y pues creo que tampoco queremos eso. O sea, si ese es el precio de tener un contrapeso político, estar estancados una década más, y que estos personajes mantengan sus pues verdaderamente insultantes privilegios, aunque ahora se rasguen las vestiduras, pues me parece tremendo. Así que yo creo que pues hay que correr el riesgo, porque el otro riesgo, pues es que nos pase lo de Chile, y que bueno, pues ahora Boric, el presidente Boric se queda un poco atado de manos, porque cualquier cosa que proponga, pues va a ser frenada desde antes. O sea, ni siquiera la van a tener que leer, porque pues bueno, es una ultraderecha tremenda, que hasta Perucho se puso muy loco, y está brincando. Ven a saludar a Perucho. Sí, 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 está. Perucho, es que no me dejas ni platicar con la banda, mira, aquí está. Hola. Perucho, es que quiere hacer también asesoría electoral seguramente, y está rascándole ahí a todo lo que se puede. Sí, seguramente, pero bueno, acá anda, les mando saludos a todos. Bien, bien Fernando, ¿te quedó la idea completa o ya? Este, mis ideas siempre quedan incompletas, Julio, pero ya hice lo que pude, gracias. qué equívoco fui al preguntar eso realmente, pero. Julio, yo quisiera, sí, Ana. Es que claro, que tienes toda la razón en tu pregunta, pero como eres mañoso y ya se sabe, pues sí, la obviedad es decir, no, bueno, evidentemente hay que tener un voto crítico, claro. Yo lo que plantearía es un previo plan C, es decir, sí me parece que previamente podemos hacer muchas cosas, quienes más o menos intuimos que vamos a hacer un voto así, digamos, que vamos a votar todo por este proyecto, pero creo que sí podemos empezar mucho más, hacer mucho más exigentes con esta izquierda, con este movimiento, con este partido. ¿Y a qué me refiero con ser más exigentes? Pues no agarrarnos a mentadas en el Twitter, pero seguramente que sí podemos estar mucho más cerca de, de nuestro representante o nuestro representante más cercano, mi concejal, mi alcalde, mi presidente municipal, mi etcétera, mi etcétera. Y hacer de verdad una, o sea, estoy hablando de los de Morena, digamos, ¿no? Y hacer de verdad una observación crítica, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues hacer la crítica y hacer la pública, pues, ¿no? Y mandarle a, 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 a Morena los mensajes de, esta persona está trabajando de esta manera, esta persona está accionando de esta manera, esta persona está haciendo estas cosas, es decir, colaborarle también al movimiento, a que se vaya limpiando, a que justamente funcione su, ¿cómo se dice? su, no es su aspiración de horizontalidad, su aspiración de colegialidad y de democracia, pero para eso sí se necesita como la observancia de todo mundo. Y además es que es un buen ejercicio, y además es que de todos modos ya una buena parte de nuestro día a día estamos bastante entretenidos con la política, que ese es uno de los legados que nos va a dejar este presidente, es decir, ya en nuestra vida cotidiana la política dejó de ser ese tema aburrido del que ni a diablo, porque de todos modos nada cambia, el grado de esperanza que se tiene en este momento probablemente sea superior al grado de transformación que hemos logrado, pero es fundamental para que se siga, para que se siga transformando las cosas, es fundamental para, para, para cambios más brutales, para cambios más contundentes, entonces aprovechar como esa esperanza y empezar a ser mucho más críticos con estos líderes, es decir, en ese sentido, pues no es con los ojos cerrados, como el amor no tiene que ser con los ojos cerrados, es decir, sí te voy a dar el plan C, pero sí te voy a observar de aquí hasta allá, a ver cómo te portas, porque como te portes de aquí hasta allá, te vas a portar después, y eso es bien importante, y claro, nos vamos a encontrar en las boletas electorales, personas que seguramente no vamos a conocer, pero nos vamos a encontrar muchas que sí, y es bien importante como, pues irlas conociendo más de cerca, irlas observando más de cerca, y un poquito contestándole a la gente que chatea, que dice, ¿cómo que no hay oposición? Yo lo que digo es que no hay oposición que valga la pena, es decir, que gobierne bien, que haga las cosas bien, para que entonces haya un diálogo democrático, haya un cierto parlamentarismo, y ya, hasta aquí. Bueno, Ana Francis, alguien preguntaba, alguien planteaba aquí en el chat, decía, ¿y por qué no mencionan a Zambrano? Yo me imagino que se debe referir al pato Zambrano, no me imagino, aquel que era de los Big Brother, porque no veo, que Zambrano podría estarse refiriendo, pero bueno, lo ligo, Horacio, con que leo, en el portal informativo, que el PRD presentó ante el INE, una queja contra López Obrador, por estar haciendo llamados, a votar a favor de Morena, y pidió a los nuevos consejeros, ponerle un alto al presidente, ¿cómo lo ves Horacio? Nunca dijo a favor de Morena, no mencionó ningún partido, está haciendo súper cuidadoso, con no mencionar ni nombres, ni nada, o sea, así que, está como esta demanda contra López-Gatell, que también es otro de los, híjole, otra de las excrecencias de las niñas más, hijos de la fregada, o sea, que bárbaros, o sea, una demanda contra López-Gatell por genocidio, no, 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 es que en verdad, ya no sabe ni qué sacarse de la manga, o sea, es escándalo tras escándalo, pero es estupidez, es tras estupidez, o sea, no, no, no puede ser, dice uno no, y aquí, por ejemplo, también le voy a contestar también a mi querido Rayo Macuin, que es, aquí es, lo aprecio mucho, porque es muy respetuoso, y dice que, le preguntan a Francis, ustedes avalaron los sueldos de la Suprema Corte, a ver, Ana Francis es diputada local, hombre, hay que saber de en qué lado, de qué lado más que el igualito, está Ana Francis, Ana Francis como diputada, un diputado local, no va a tener injerencia, en los sueldos de la Suprema Corte, en los presupuestos de la Suprema Corte, además le contesto a Rayo Macuin, hay que enterarse, para poder levantar una denuncia, para poder levantar una demanda, para poder reclamarle algo a alguien, hay que saber de lo que se está hablando, y tener precisamente los peros de la burra en la mano, de una manera total y absolutamente congruente, y verídica, y sabiendo, sabiendo, y yo no sé de algo, si a mí me preguntan, ¿qué opino de esta canción? que me preguntaron, pues obviamente yo no, nunca la he escuchado, pero no quiere decir que yo, por eso me tengan que levantar una demanda, en derechos humanos, por ser misógino, y por ser antifeminista, o sea, es que es increíble, cómo se pueden ir relacionando visceralmente, como en esto que me pregunta ahorita Julio, algo así, o sea, López Obrador no ha hablado para nada de ningún partido, o sea, él dijo, tenemos que tener en la izquierda, o sea, la transformación tiene que tener una mayoría legislativa, congruente para poder apoyar reformas constitucionales, pues claro, hombre, me acaban de tumbar de una manera artera, y totalmente impulsiva, y totalmente convenciera, una reforma, o dos reformas, chiquitas de una ley, ¿cómo no me voy a defender como presidente? o sea, se están pasando sobre el cadáver del poder legislativo, la Suprema Corte, de una manera avasalladora, vertiginosa, alevosa, y además sin argumentos, yo puse un tuit que le gustó mucho a mucha gente, decía, la operatito Manlio de Vivaldi, en el manuscrito dice, o sea, hecha en cinco días, si la Suprema Corte hubiera visto eso, la operatito Manlio, y que Vivaldi la escribió en cinco días, hubiera dicho, no, una ópera no se escribe en cinco días, esa ópera, hay que unificarla, hay que romperla, hay que quemarla, que no se presente jamás, que no se grave jamás, porque una ópera no se escribe en cinco días, aunque esté maravillosa, la ópera de que le haya escrito Antonio Vivaldi, así son, así fueron con esto, así fueron, en realidad. Horacio, pues el tiempo, como en la música, nos hace en este momento decir, antes de que me digan, Ana Francis, me van a decir, ¿y tú dónde estabas cuando ya era hora, de despedir la transmisión para Canal 22? Les voy a decir, ahí estaba yo diciendo, gracias a Canal 22, por acompañarnos en este momento, gracias Canal 22, y seguimos nosotros aquí, postrecito de un minutito nos queda, para ir avanzando, así es que, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Pues yo solo quiero decir, como un cierre, a todo esto que abrió Horacio, abriendo la caja de Pandora, al inicio de este programa, es que la oposición, en este momento, en México, es como el cajón de Xochitl Galvez, dentro de él, hay cadenas, martillos, hachas, hay más juguetes, que en el cuarto, de un sadomasoquista, Maderos, Maderos, de San Juan, los que piden pay, y si les dan, y toda esa clase, de parafernalia, que uno ve a Xochitl, Galvez, que es como la nueva, cositas, o como el nuevo tío Gamboín, con sus juguetes, se pregunta, de qué manera, ella puede hacer política, con esas herramientas, ¿no? Pero bueno, pues que cada quien, que saque sus conclusiones, y bueno, también, en el mundo de la música, falleció esta semana, Rita Lee, oh, mira, la mujer maravilla, sí, Rita Lee, que fue una gran cantante, compositora, de la música brasileña, del periodo, de finales de los años 60, que hay un movimiento, que se llama Tropicalia, o Tropicalismo, que es una música, muy política, muy rebelde, que, muy disruptiva, y Rita Lee, fue parte de un grupo, llamado Os Mutantes, y luego hizo una carrera, solista, y tuvo un éxito, muy tremendo en México, en los años 70, que se llamaba, Lanza Perfumes, o Lanza Perfumits, que, muy buena, muy buena, la recordamos, con mucho cariño, el presidente Lula, declaró tres días, de luto nacional, en Brasil, por la muerte de Rita Lee, eso marca, o les da una cuenta, de la importancia, que tenía ella, como personaje, de la cultura de su país, así que, descansa en paz, descansa en paz, oye, yo le recomendaría, yo le recomendaría, esa música, a Lili Tey, ah, no, ese es Rita Lee, no Rita Lee, perdón, no, yo, un comentario, de un minuto, nada más, porque el otro día, vi un cachito, de lo que hablabas, o sea, esta reflexión, que haces, sobre, si aprobar, tantas reformas, no es falta de discusión, y etcétera, no necesariamente, porque hay todo, un proceso legislativo, previo, donde se discute, otra, hasta que te cansas, claro, si además de eso, se agregara en el pleno, una otra discusión, está padre, pero previamente, ya está re-tenalizado, y re-te discutido, y re-te revisado, por un montón, de personas, y por un montón, de instancias, y de instituciones, que tienen que ver, entonces, nada más es eso, como que no caigamos, en la trampa, de es que no se está discutiendo, cuando llegan, las cosas al pleno, la verdad, es que ya están, bastante planchadas, ya están, bastante acordadas, a menos, que haya toda, una estrategia, del no acuerdo, que esa es otra, de las grandes penas, de la oposición, declarar esta especie, de moratoria, que es básicamente, levantarse de la mesa, Julio, y eso, es una pena, ¿no? Bien, Ana Francis, gracias, ahora sí, el postrecito, de un minuto, Horacio Franco, para ir cerrando aquí, el changarro. No, pues ya, yo, ya dije todo, ya dije toda la época de Pandora, ya mejor, ya mejor, porque, porque si sigo así, no, no bueno, es que, pero puedes tener, yo propongo Julio, que Horacio tenga su sección, de los miasmas de la semana, sí, los miasmas de la semana, por favor, pero la excrescencia, la exc, es que la excrescencia, es una palabra, tan bonita, y la miasma también, y es lo que, lo que ha sucedido, toda esta semana, a partir de todas las declaraciones, es que no puedo creer, quedo perplejo, de tanto, mira, ya él quiere, hasta él quiere, quienes quieren las mentiras, se quedó corto, en relación a todo lo que pasa, o sea, ya, ya se quedó corto, los miércoles, porque hay tanta mentira, y hay tanta, tanta mala leche, y hay una cuestión tan, si aguerrida del presidente, que finalmente, pues, sigue esto, pero multiplicado exponencialmente, cada semana, y, y lo vamos a ver, hasta que acabe ese seño, y esto va a ser, realmente, tan entretenido, como sano, mientras no haya, un golpe, realmente, digo, golpes de violencia, no, eso es lo que menos se desea, pero tampoco un lawfare, que en un momento dado, estos, los ministros, se quieran pasar de listos ya, porque, pues, ya, quemados, están, expuestos, están, repudiados por la sociedad, están, entonces, bueno, obviamente, yo, si fuera ellos, yo, lo concluyo con, con esto, yo si fuera un ministro del Supremo Corte, en verdad, colgaba la toga, colgaba la toalla, y decía, perdón, ya no quiero saber nada de esto, porque, soy, en verdad, no estoy con el pueblo mexicano, que me debería haber escogido, y no me escogió, nada más. Horacio, bien Horacio, bueno, pues compañeros, miembros del partido del más allá, partido que teoriza sobre el más acá, gracias a todos ustedes, y nos vemos pronto, nos vemos en la próxima, Horacio, Fernando, gracias, adiós amigos.